Hoy nos encontramos en el ensayo de trigo de la cooperativa agrícola ganadera y de consumo en Freire Limitada. La convocatoria para el día de hoy es para invitar a los productores a recorrer este ensayo que a pesar de este ciclo de cultivo muy seco que tuvimos para el trigo, están en condiciones muy buenas por distintos motivos. La idea es un poco recorrer con los productores acompañados por especialistas. El punto central de la jornada de hoy es el ingeniero Enrique Alberione de INTA Marcos Juárez, un especialista en lo que es manejo y cultivo de trigo, fundamentalmente en la parte sanitaria. Y van a estar acompañados también técnicos de las empresas, de BAF, de Don Mario, de ACA y de Claim, de los semilleros, estos últimos tres, como para ir viendo variedades ya clásicas y lo que son nuevos lanzamientos para esta campaña y para la próxima. Nos encontramos en un lote que está en una muy buena condición general, a pesar de estos últimos meses prácticamente sin lluvia. Pero bueno, el buen estado de este lote lo explica la reserva hídrica al momento de implantarlo. Contábamos con muy buena humedad hasta el metro sesenta de profundidad, casi con 200 milímetros de agua útil. Y al momento de la siembra se dieron un par de precipitaciones que hicieron que juntemos en el mes de mayo, prácticamente 150 milímetros. Es una, se podría decir que es una locura para nuestra zona, donde el promedio de mayo debe estar apenas pasando los 30 milímetros, con mucha dispersión, con años de 0 milímetro mayo y años como este con alto milimetraje, lo que hace que el promedio sea un poco mentiroso en cuanto a replicar la realidad. La realidad justamente es la disparidad. El rinde promedio de la zona, podríamos estar hablando de 26 a 28 quintales, he explicado un poco por lo que te venía comentando antes. Hay muchos años que se arrancan con el perfil sin recargar, durante el ciclo de cultivo prácticamente no llueve, que es casi lo normal en nuestra zona. Y bueno, ese promedio que te estoy hablando, aproximado, de 26, 28 quintales, puede ser un poco menor también, 24, está formado, al igual que los milimetrajes, por datos que son muy dispersos y hay mucha variabilidad. Tenemos años donde el trigo puede no llegar a levantarse, como nos pasó el año pasado, o lotes de 8 o 10 quintales, y años de rendimiento muy buenos, entonces volvemos a hablar de un cultivo que es un poco errático para nuestra zona, con esos promedios que te hablé, pero sí, siempre hablando de mucha dispersión de datos. El lote donde se encuentra el ensayo, está ubicado sobre un antecesor que era soja de primera, que a su vez estaba sembrado sobre maíz. Podemos inferir en función de esto, que tuvo un buen descarzo antes de la siembra, las últimas precipitaciones importantes, que fueron poco durante todo el ciclo de la soja, se dieron en la segunda quincena de marzo, lo que en un lote como este nos habla por ahí de sojas que ya estaban terminando su ciclo, entonces no hay grandes consumos de esa agua, y permite tener un almacenaje un poquito mejor. El paquete tecnológico de la zona es un término medio de la zona, capaz que quizás un poquito más que lo que aplican los productores promedio, está hecho con arrancador, con microesencia al SZ, 80 kilos por hectárea, y tiene una refertilización fundamentalmente con nitrógeno, con solmix, en pleno macollaje. El lote del ensayo, que está a mi espalda, estamos hablando de distintos paquetes tecnológicos, que justamente es algo de lo que estamos evaluando, en el cual, a partir de una dosis inicial de microesencia al arranque, tenemos dosis de 0, 150 y 300 kilos de solmix por hectárea, que atraviesan transversalmente a todas las variedades, o sea que cada variedad va a poder evaluar la respuesta a estas dosis de fertilizante, y dentro de cada dosis, a su vez, tenemos tratamiento con y sin fungicida, como para evaluar la interacción de estos tres factores, variedad, nutrición y sanidad. Como en muchos de los otros cultivos, obviamente el primer limitante es el agua, acá partimos con una situación hídrica, que a pesar de la escasez de lluvias después, fue buena en cuanto a las reservas, lo que les comentaba hace un rato, arrancamos con muy buen perfil y muy buena lluvia la siembra, y después, a pesar de que no llovió más, el hecho de un buen paquete tecnológico, fundamentalmente en lo que se refiere a la parte nutricional, hace que el cultivo por ahí sea un poquito mejor, en cuanto a la eficiencia del uso del agua y del nitrógeno, para transformar esos milímetros de agua o esos kilos de nitrógeno en kilogramos de grano, que será lo que evaluaremos definitivamente al momento de la cosecha, pero que ya hoy, con el cultivo entregándose, se puede ver ya representado las diferencias de las fertilizaciones, aunque falte días para cosecharlo, con respecto al número de macoyos, que vemos diferencias de 15, 20% más, con respecto a los testigos menos fertilizados, y también con respecto al número de granos por espiga, donde también encontramos diferencias en algunas variedades que hicimos recuentos de 15, 20, 22%. Y bueno, como mensaje final, obviamente acá el punto clave, que da punta a pie a un lote en buenas condiciones, en un año malo como este, siempre hablamos, el primer punto es el agua, que por ahí no es tan fácil manejar, pero sí podemos cuidar el agua que tenemos, con un buen barbecho, con buena rotación de cultivo, que permitan captar mejor el agua, evaluar compactación, para hacer algún trabajo de descompactación si es necesario, y combinado con un paquete tecnológico adecuado, a cada situación, tanto en lo nutricional, como lo podemos ver en este lote, como en lo sanitario, que es donde siempre insistimos, en la necesidad de que cada productor lo charle, con su técnico de confianza, los técnicos de la cooperativa, los técnicos que estén desarrollando su actividad, en la forma privada con los productores, para no perder la cabeza en años de sequía, y ver que incluso en ciertas condiciones malas, podemos tener respuesta a la aplicación de ciertos paquetes apropiados, inclusive hablando de fungicidas, como este año, que a pesar de la escasez de precipitaciones, vemos muy buena respuesta a la aplicación de fungicidas, en variedades sensibles a ciertas enfermedades, donde lo poco verde que hay en ciertas condiciones malas, a veces es necesario un fungicida para cuidarlo, para salvar inclusive rendimientos que pueden llegar a ser muy bajos, pero sin un fungicida pueden ser peor, y por ahí hay fungicidas que no son de costos elevadamente altos, y cuando tenés una variedad sensible y tenés presente la enfermedad, es altamente recuperable la inversión que uno puede hacer en un fungicida.